¿Te gustaría conocer los fundamentos de las herramientas para la creación de experiencias inmersivas? El Centro de Cultura Digital y La Colmena presentan una serie de videos tutoriales producidos por la Comunidad Mexicana de Creadores Digitales, donde podrás aprender sobre fotogrametría, filtros de realidad aumentada, exploraciones sensoriales a través del Kinect y creación de contenido 360. Encuentra el contenido en nuestro canal de YouTube.